Los pioneros granmenses recrearon los personajes de la Edad de Oro para rendir tributo al apóstol en el aniversario 171 de su natalicio. Como es tradición, el desfile se caracterizó por el colorido y el entusiasmo de los niños a quienes José Martí dedicara gran parte de su obra. Nosotros los pioneros siempre vamos a rendir tributo a nuestro apóstol porque él escribió libros muy hermosos para nosotros. Luchó por nuestra patria con amor. Todos los pioneros rendimos a ese escritor importante que amó a los niños y que escribió la Edad de Oro para todos los niños de América. En la Plaza de la Patria de la ciudad de Bayamo, niños, pioneros y jóvenes reafirmaron la vigencia del pensamiento del más universal de los cubanos. Martí fue un hombre enorme, enorme de pensamiento, de acción, un hombre con convicción firme, ante toda crueldad, ante toda injusticia a la que podían ser sometidos los cubanos. Martí va a estar en el corazón de los padres, de los maestros, de los niños cubanos, de todas las provincias. Va a estar en la Edad de Oro que nos dejó muchas enseñanzas en ese hermoso libro. En la cita, la Organización de Pioneros José Martí entregó la distinción 28 de enero a 30 pioneros que destacan en el estudio de la obra martiana. El amigo sincero vive en las nuevas generaciones de cubanos que los recuerdan en cada historia, poesía o canción. Desde Granma, Rocío Rosales del Río, para el Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!